... Se pone con él, por favor, para... Bueno, pues este es nuestro ayuntamiento, hoy en el siglo XVI, pero ha habido reformas mías de diferente carácter. Yo creo que no había estado... No, pasa, 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 no tenéis piso porque tienen que subir ellos y van con peso ellos. No, y sobre todo que se vaya a tropezar algo, pues tenemos, esta es la parte nobre, la parte atrás de... Sí, tenemos aquí varias salas. Sí, ya, ya. ¿Y la salada de la semana? Sí, sí. Sí, sí. ¿A él no le he saludado antes? Es que no está abajo. ¿Por qué? Sí, pero yo sabía... Ahí está, es la lindo, pero no la vencía. Disculpame, sí. Muy bien. Sí, pero para que sí se me ha hecho. Sí. Esta es la salada de la policía. No, 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 no hay estación. Aquí hay que saber sobre la... Y luego en el mural que tenemos, la Tierra de Madrid, por la... Sí, sí, claro. Sí, tenemos ahí listas. Así que... Gracias.